En el marco del programa FE en Colombia, cerca de 300 pequeños productores nariñenses se dieron cita a la segunda rueda de negocios del departamento, realizada en la Plaza de Nariño por el Ejército Nacional, apoyada por la Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Pasto, el SENA, FENALCO y la empresa privada, buscando como principal objetivo impulsar el desarrollo económico de estos microempresarios. Una oportunidad muy grande la que hoy tenemos de mostrar las riquezas de nuestro departamento, se trata de eso, de poder mostrar que aquí hay talento, que aquí hay habilidad, que aquí hay cultura y desde luego trabajo enorme de todos nuestros agricultores. Muchos patrocinadores, tanto institucionales como la empresa privada, hoy se vinculan a esta segunda gran rueda de negocios que busca crear canales de comercialización a largo plazo para nuestros pequeños productores del departamento. Estos espacios permiten cerrar el círculo en el sentido de poder brindarles oportunidades para que puedan comercializar los productos que están elaborando en el sector rural. Mi opinión es muy buena porque eso es apoyar a las pequeñas ideas que tenemos, pequeñas pero que queremos que sean grandes, entonces usted sabe que si no hacemos conocer nuestro producto pues nadie no lo va a comprar, pero esta es una oportunidad muy buena para mostrar nuestro producto que también es de calidad. Invitar a consumir productos, apoyar al campo, son productos limpios, son productos totalmente que llegarían del campo a la mesa de cada uno de los consumidores, así que los invitamos a que vengan, consuman y apoyen estas iniciativas de los campesinos. La Estrategia FE en Colombia es una iniciativa que pretende apoyar principalmente a las comunidades de mayor vulnerabilidad que a través de este tipo de actividades fomentan la aproximación a la comunidad generando bienestar social y garantizando territorios de paz. La Estrategia FE en Colombia